bienvenidos a un vídeo de móviles la verdad es que llevo ya unos cuantos años usando iphone y pensé quizás sea hora de cambiar por probar algo nuevo me gustan mucho los móviles tope de gama las nuevas tecnologías y si hay un móvil que grita todo eso es el samsung galaxy z fold 3 es algo distinto tiene algo revolucionario algo nuevo que apple desde luego no me puede ofrecer así que pensé vamos allá que es lo peor que puede pasar bueno pues de esto hace ya 23 semanas y hoy por fin va a ser mi último día de usar este móvil o bueno quizás no te voy a dejar con esa duda hasta el final del vídeo y teniendo la experiencia tan fresca del iphone 13 pro max que usado desde finales del año pasado básicamente creo que puedo sacar conclusiones interesantes sobre qué es lo mejor que samsung tiene para ofrecer así que antes de continuar vamos dentro con un mensaje de nuestro sponsor surfshark es un servicio de vpn su funcionamiento es muy simple en lugar de conectarte de forma directa a los servidores de internet te conectas a surfshark y ellos se conectan por ti esto te permite hacerte pasar por alguien de otro país para ver series de netflix en más de 15 países distintos también filtrar anuncios no deseados y posible malware y te permite conectarte con infinitos dispositivos o sea lo puedes tener en tu móvil tu pc tu tele o directamente en el router de casa por otro lado tus datos viajarán cifrados lo cual reduce el riesgo de intercepción cuando utilizas redes wifi públicas y por último surfshark no guarda ningún tipo de registro de tu actividad utiliza el código de descuento nate para obtener un descuento del 83% y tres meses extra gratis gracias a subshar por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy ok creo que hay algo importante que tengo que aclararte antes dije que el z fold es lo mejor que tiene samsung para ofrecer pero esto realmente no es así porque samsung no tiene un móvil que sea realmente mejor que otro sino que tiene gamas gamas medias altas y bajas pero dentro de cada gama ofrece distintas especializaciones esta es una diferencia muy grande que existe entre apple y samsung apple siempre busca crear un móvil lo más perfecto posible en todos los aspectos posibles otra cosa es que lo consiga pero bueno el objetivo es ese no si tú subes de gama el móvil tiene mejores prestaciones en casi todos los ámbitos y si vas bajando de precio de gama pues tiene recortes en más o menos todo también el samsung z fold 3 es el móvil más caro que tiene samsung pero en muchas cosas no es el mejor como por ejemplo las fotos donde el samsung galaxy s 22 ultra es bastante superior no sólo por ser más nuevo sino que sin irnos más lejos el s 21 también es mejor aunque enseguida llegaremos a eso lo más especial que tiene este móvil es la pantalla bueno sus dos pantallas primero que nada tenemos una pantalla frontal que es esta de aquí que es de 6,2 pulgadas pero que es más alta de lo que solemos ver normalmente para que os hagáis una idea si la comparamos con la pantalla del iphone 13 de tamaño normal o sea el tamaño estándar que también es de 6,1 pulgadas pues tiene un poco más de un centímetro menos a lo ancho o sea es una pantalla más grande pero menos ancha y para mí no es nada práctica a ver para ver notificaciones ver alguna cosita siempre han rápido pues no está mal pero se me hace demasiado pequeña para escribir para leer o para consumir multimedia puedes usar el móvil completamente desde esa pantalla si esa fuese la única pantalla pues tampoco sería un drama funciona y se ve muy bien tiene 120 hercios y en fin es una pasada pero es muy estrecha demasiado estrecha quizás uno se pueda acostumbrar a usarla pero yo en tres semanas no lo he conseguido pero tampoco es que me haya sido del todo necesario porque la joya de la corona es la pantalla principal si abrimos el móvil tenemos una pantalla plegable de 7,6 pulgadas que por el número no lo parece pero es el doble de la que tenemos fuera y esto no es muy intuitivo o sea vemos que la de dentro tiene un número muy parecido y parece que no es mucho más grande pero bueno esto está muy relacionado con el teorema de pitágoras no las pantallas al final se suelen medir en las pulgadas que tiene la hipotenusa de un triángulo formado por los dos lados y eso nunca es el doble pero bueno en este caso la pantalla de dentro es el doble de la de fuera y es impresionante ok abres el móvil y lo primero que salta a la vista y es el detalle que todo el mundo te menciona nada más ver este móvil es el pliegue el pliegue que hay justo en la mitad de la pantalla al ser una pantalla plegable al final cuando se cierra queda una especie de arruga en medio no de una marca y esa marca cuando lo abres se sigue viendo pero tengo que decir que al igual que otros detalles como por ejemplo los bordes redondeados de la pantalla o el notch en el iphone se te acabó olvidando relativamente rápido al final del primer día de uso realmente ya no le das tanta importancia y también hay que decir que sobre todo se ve cuando lo miras un poquito de lado por eso también es que el resto de personas te lo suelen notar más que tú porque lo ven como de lado no sea el que tienes delante eres tú y el resto lo tienen como en un ángulo pero tú realmente cuando lo usas a menos que haya mucho sol pues no deberías de verlo demasiado y aunque lo veas acaba siendo como cualquier otro reflejo porque una cosa sobre la que he estado reflexionando estos días es que realmente cuando utilizamos un smartphone tenemos constantemente a menos que estemos en una habitación oscura reflejos de todos lados y de alguna manera pues los ignoramos no es como que nuestra mente deja de verlos completamente vamos a por lo que vamos y bueno esto acaba pasando también con el pliegue llega un momento que no es más que un reflejo ok esas dos pantallas son el gran atractivo y punto de venta principal de este smartphone también las que lo hacen tan tan caro 1800 euros me costó en amazon en un paquete que venía con la stylus que es un boni para escribir una funda de cuero y un cargador no he usado ni el cargador ni la funda de cuero porque la funda no me gusta nada cero me parece horrible además yo suelo llevar los móviles sin funda pero tampoco he usado el cargador porque soy bastante fan de la carga inalámbrica y por suerte este móvil soporta carga inalámbrica la stylus si le di uso pero no es algo que sea realmente para mí yo en el pasado estuve también trasteando con el galaxy note y realmente llegué a la conclusión de que no es un producto que esté hecho para mí es un producto de nicho que está pensado para ciertos tipos de personas que sí que lo aman o sea hay gente que realmente usa el stylus y le encanta y lo echa de menos pero yo no soy uno de esos y tampoco es para el gran público pero bueno lo mismo pasa con estas pantallas aunque antes de seguir por esa línea vamos a hablar de las cámaras porque para mí ha sido la decepción más grande de todas yo vengo de un iphone 13 pro max es el smartphone que tiene mejores cámaras del mercado bueno hay quien piensa que si hay quien piensa que no y al final es debatible pero lo que sí está claro que son mejores que las que hace el fold las del fold están ok pero para lo que cuesta el smartphone son bastante malas me esperaba algo muchísimo mejor de un móvil que cuestan 1800 euros primero la cámara de selfie está escondida dentro de la pantalla o sea tiene algunos píxeles de la pantalla por encima pero aún así es bastante visible creo que samsung hizo un trabajo bastante bueno con esto pero lo que está claro es que perjudica muchísimo a la calidad bueno o le perjudica a la pantalla la calidad o la cámara que han puesto es muy baratica y muy básica pero en cualquier caso podéis ver aquí una comparativa de la cámara de selfie del iphone comparada con la del fold y hay muchísima diferencia no sólo son los colores es la calidad es todo las cámaras traseras son tres tenemos gran angular estándar y teleobjetivo funcionan bien no son malas ojo no hacen malas fotos pero hay algo que no me acaba de encajar en general lo que más me he fijado es que pierde más información en las zonas oscuras de la imagen es como que el iphone crea un contraste mayor dentro de los relieves y los contornos que hay en las sombras mientras que el samsung como que lo difumina todo con buena luz funciona muy parecido pero a la que tenemos objetos en la sombra pierde mucho esto podría ser por cómo funciona el algoritmo podría ser por la calidad de las cámaras podría ser por la calidad del objetivo o por el tamaño del sensor al final estas cámaras son visiblemente más pequeñas que las del iphone y esto es algo que también se nota a la hora de hacer la foto en cualquier caso este no es el mejor móvil de fotografía que tiene samsung y no sólo porque lo diga yo sino que lo dice la misma samsung que básicamente el mejor sistema de cámaras lo tiene el s22 ultra pero por qué no poner también el mejor sistema de cámaras al fault z3 o sea no lo tengo claro del todo diría que quizás es por el tema de costes no es que las pantallas son tan caras que tienes que recortar por algún sitio para que el móvil no se vaya de madre que ya se va un poquito de madre no 1800 euros quizás hay otras limitaciones técnicas como por ejemplo que no querían que el móvil fuera todavía más grueso que ya es bastante grueso cuando está plegado o a lo mejor también querían que el s22 ultra tenga su propio público como os dije antes samsung pues tienen móviles para distintos perfiles y no simplemente gamas más altas y más bajas es un poco la filosofía de la marca y este punto es muy importante que sepas que por esos 1800 euros no vas a tener el mejor móvil en todo es una pantalla que se dobla y realmente vale la pena bueno la verdad me gusta me gusta mucho más de lo que creí que me iba a gustar sobre todo donde yo más la disfruté con diferencia es en videojuegos juegos como wild drift y genshin impact la verdad es que tengo que decir que la experiencia es brutal sea para mí uno de los problemas de jugar en móvil es que tienes una pantallita pequeña y los dedos al final te ocupan una gran parte de la pantalla y al final pues se te queda todo muy pequeñito estás ahí como no sé a mí no me gusta mucho pero con esta pantalla tan grande se puede disfrutar muchísimo más de todos los juegos y la gran mayoría que yo pude probar se adaptan sin ningún problema a esa resolución el game sin impact sí que es verdad que va un poco un poco a tirones y se ve bastante pixelado pero bueno quizás también está relacionado con el hecho de que la pantalla sea más grande y la resolución se vea un poco más baja otro juego que tampoco me encantó como se veía es asphalt 9 creo que en iphone se juega mucho mejor simplemente por el hecho de que aquí te recortan parte de la visión lateral o sea es como que no lo estira para arriba sino que comprimen los laterales para que se vea más centrado y además de eso yo lo juego con giroscopio y el giroscopio de apple pues a mí me parece que va más preciso quizás soy yo pero bueno yo controlo mejor el coche con el giroscopio de apple pero quitando esos dos juegos la experiencia de gaming es brutal lo mejor que tiene el smartphone sin duda ahora lo que sí me causa un poco de duda es a nivel de potencia porque a ver en este fold tenemos el snapdragon 888 el triple 8 que lleva ocho núcleos de procesador principal uno de altísima potencia 3 de alta potencia y 4 de bajo consumo además de una gráfica adreno 660 el triple 8 es de los mejores procesadores que tiene snapdragon yo me atrevería a decir que es de lo mejor que puedes tener en el mundo de android aunque también hay un triple 8 plus y ahora también existe el nuevo snapdragon 8 serie 1 el 8 serie 1 es lo que viene después del triple 8 plus aunque el nombre no tenga ningún sentido ya sabéis que las marcas de tecnología son horribles para poner nombres a sus productos y según las pruebas también el mediatek dimensity 9000 saca mejores notas están todos ahí ahí pero en cualquier caso el mejor del mercado es el a 15 bionic de apple y eso que tiene seis núcleos en lugar de 8 volviendo al snapdragon una cosa que no me gusta es que el s 22 ultra tiene mejor rendimiento que el fold z vamos lo que os decía antes que el móvil más claro de samsung no es el mejor pero ojo esto también es porque el s 22 ultra que trae el snapdragon 8 serie 1 es más nuevo que el z fold el z fold salió el año pasado pero estamos en las mismas o sea no es el mejor móvil en cámara no es el mejor móvil en potencia difícil de justificar no según como 1800 euros por una pantalla plegable volvamos al rendimiento en mi opinión veo que el iphone va más fluido en la mayoría de juegos no quiero centrarme en benchmarks cifras números y este tipo de cosas sino que hablo más del feeling vale en la mayoría del tiempo la experiencia es muy parecida entre iphone y fold pero tengo que decir que el iphone tiene una mayor fluidez tienen menos tirones y en general los juegos van mejor esto puede estar muy relacionado muy muy relacionado con la resolución tan rara que estamos viendo en el fonteta no que cuantos más píxeles tiene una pantalla al final más trabajo tiene que hacer el procesador para poder mostrar ese juego en la pantalla no y esto creo que hasta un cierto punto juega en contra del fold o sea está genial para juegos la experiencia es muy guay pero a veces tiene tirones y al rendimiento del iphone es mejor otro último detalle que es es una tontería vale pero cuando sostienes el z fold a la hora de jugar en horizontal tienes dos opciones o tapas los altavoces con las manos o tapas el puerto de carga usb lo cual te impide jugar mientras cargas a menos que tapes los altavoces esto no es que sea un gran problema pero bueno quizás es un pequeño pequeño fallo de diseño que me ha llamado la atención vamos con otro punto positivo me gusta ver tick tock en este móvil sobre todo porque se adapta súper bien para aprovechar al máximo la pantalla y sé lo que muchos me vais a decir no te vas a comprar un móvil de 1800 euros para ver tick tock no pero ojo el que tick tock ahora mismo es la aplicación más descargada en muchos países y está desbancando completamente a instagram y también hay contenido bastante interesante como por ejemplo yo no yo mismo estoy en tick tock o el gin es instagram por otro lado tal y como viene la aplicación no se adapta bien al smartphone aunque existe un truco para que se pueda ver bien en cualquier caso sí que resulta muy desagradable cuando abres una aplicación y ves que no está preparada porque es como tengo todo este mamotreto de móvil aquí delante y tengo unas barras porque la aplicación no se adapta tienes la sensación de que tu compra está totalmente desaprovechada pero bueno esto no pasa en demasiadas apps y como decía tiene arreglo youtube por otra parte está estupendamente hecha bajo mi punto de vista el único problema que existe para mí es el aspect ratio de esta pantalla sea esta pantalla es casi cuadrada como decía antes para tick tock bueno mira está bastante bien porque más o menos ves los vídeos bien y bueno mira genial pero en youtube tienes unas bandas negras gigantes y también hay otras aplicaciones donde no es demasiado agradable tener estos textos súper largos que cruzan de lado a lado de la pantalla que pasan por encima del pliegue o el hecho de usar google maps por la calle también es extraño porque tienes la sensación de que llevas un mapa del tesoro no y la gente se te queda mirando en plan y este que va con un pergamino en la mano o que es eso pero bueno todo lo que es consumo multimedia muy bien lo que es leer textos y aplicaciones que están pensadas para smartphones tradicionales un poquito más deficiente que por cierto una cosa que yo tenía en mi cabeza vale antes de probarlo yo pensaba que iba a poder usarlo como semi plegado no que lo dejaría un poquito plegado y lo apoyaría encima de la mesa y bueno ahí se aguantaría solo o algo por el estilo no se tenía pensado ese modo de uso en mi cabeza pero realmente no es nada práctico ni para ver un vídeo ni para prácticamente casi nada porque la pantalla cambia de color cuando está plegada y en general pues no no ganas mucho no tiene mucho sentido en mi opinión por lo menos y os voy a ser muy sincero yo creo que este smartphone sería genial si tuviese un centímetro más de ancho centímetro más plegado vale que fuera como un iphone no me hace tanta falta que sea tan alto pero sí un poquito más ancho creo que de esa manera tendríamos una pantalla frontal que sería más grande más usable y luego la pantalla interior pues también sería un poquito más alargada no poquito más apaisada o bueno invertida por lo menos porque de verdad os voy a ser muy sincero quizás soy yo que soy un poquito inútil vale pero mi gran gran problema viene a la hora de escribir y si seguramente no estoy acostumbrado me faltan otras tres semanitas para hacerme con el móvil pero lo cierto es que desde que lo tengo intento evitar contestar a whatsapp por dos cosas la primera es que cuando lo abres tienes un teclado partido bueno puedes elegir el partido el grande o uno pequeño en el centro los tres en mi opinión son muy incómodos yo me quedo con el partido de esos tres pero también hay otra cosa que me molesta mucho y es el hecho de que si quiero usar ese teclado partido tengo que abrir el móvil contestar cerrar cuando me contestan tengo que volverlo a abrir contestar cerrar o sea estoy todo el rato abriendo y cerrando el móvil la bisagra es dura eso está muy bien o sea está pensado para que no se abra sola para que se note que es un producto de calidad robusto y eso es genial pero tienes que hacer bastante fuerza para abrirlo y si estás chateando todo el rato pues no es práctico no abrir y cerrar abrir y cerrar cuál sería la mejor opción hombre pues contestar desde la pantalla frontal o sea la pantalla frontal al final está hecha para que lo uses como un móvil normal y corriente cerrado pero es que es tan pequeña que no sé este teclado a mí me resulta totalmente imposible de usar quizás es que estoy muy acostumbrado a los móviles grandes y bueno tengo olvidados los tiempos del iphone 4 pero a mí por lo menos se me hace muy difícil muy incómodo no veo la necesidad de en un móvil de 1800 euros escribir con tal falta de ergonomía y bueno ahí va mi última queja vale prometo que es la última la batería no dura demasiado el primer día que lo usé lo cargué al 100% y a la mitad del día ya lo tenía totalmente descargado ok hay una explicación para esto vale la primera explicación es que la pantalla del móvil al final es una de las cosas que más batería consume y cuanta más superficie más consumo sobre todo esta pantalla grande tiene un consumo brutal si nos limitamos a usar la pantalla frontal con sesiones puntuales de pantalla grande podemos llegar al día y medio de batería pero yo creo que lo mejor es cargarlo cada noche sobre todo teniendo en cuenta que esas dos pantallas son de 120 hercios lo cual mola muchísimo pero tiene un precio y no sólo de dinero pero por otro lado hay una cosa que la gente no suele tener en cuenta y es que descargar datos ya sea por 5g como por redes wifi tiene un consumo de batería brutal brutalmente alto incluso más que la pantalla según estos estudios y bueno esto es algo que yo no sabía no tenía ni idea pero bueno me ha leído un par de papers he visto que lo que más consume son las comunicaciones inalámbricas lo cual me ha sorprendido aunque estoy seguro de que en este smartphone son las comunicaciones inalámbricas y la pantalla prácticamente por igual porque esta pantalla tampoco se queda atrás pero bueno en cualquier caso esto lo que significa es que cuando estamos actualizando aplicaciones descargando contenidos subiendo contenido y en general el sub y baja de internet pues la batería se va a descargar muchísimo más rápido de lo que esperaríamos normalmente y no sólo con la red de móvil sino que también con el wifi ojo así que bueno es normal que el primer día que tienes un smartphone la batería te dure poco porque te estás bajando todo de internet y estás usando la pantalla más de lo normal pero de todos modos donde quiero llegar es que la batería dura entre el día y día y medio me gustaría tener un poco más y bueno hay gente que odia más puntos de este móvil como por ejemplo lo grueso que es cuando está doblado o lo mucho que pesa a mí la verdad me da bastante igual de hecho el iphone creo que pesa más no estoy seguro pero creo que pesa más más que nada así que os diría que el móvil desplegado pues no lo encuentro muy ergonómico o sea me parece muy difícil de coger con una mano y a veces hasta de sostener con dos o sea es incómodo es un móvil con una forma muy extraña vale eso es verdad pero a mí en general llevarlo en el bolsillo y el grosor que tienen no me parece del todo mal y la verdad me sorprende lo resistente que es o sea se siente sólido tiene una bisagra sólida es resistente al agua te puedes duchar con él sin que le pase absolutamente nada a ver no creo que te duches con el móvil pero bueno es algo que podrías hacer porque es ipx 8 y tengo que decir que en general es cierto que este es mi primer fault pero me esperaba con muchísimas más pegas a nivel físico realmente mis dos grandes pegas para este móvil es que no es un tope de gama debería tener mejor cámara mejores altavoces quizás mejor procesador porque no y también tener menos piezas de plástico porque hay muchas partes del móvil que están hechas de plástico y sobre todo por esos 1800 euros un centímetro más de ancho lo haría el móvil perfecto vamos o sea me pones un centímetro más y yo shut up and take my money vamos directamente pero sin duda para mí es la mejor experiencia de gaming y en general de consumo de contenido que he tenido en ningún otro móvil y eso que he probado varios móviles gaming también y el rollo este de la pantalla plegable tengo que decir que me gusta bastante es algo único y creo que está genial que sigan desarrollándolo y sacando productos con este tipo de tecnología a pesar de que ahora mismo pues siga siendo súper cara es un producto de nicho porque este móvil definitivamente no es para todo el mundo y sí estoy bastante feliz de poder volver a mi iphone escribir con comodidad no tener que pensar lo abro no lo abro en fin estar más cómodo así que nada esta ha sido mi experiencia de tres semanitas con un zeta fold 3 espero que te pueda ayudar mi opinión y si te ha gustado este vídeo ya sabes déjame una manito para arriba suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo